La verdad que para nosotros como Comité Federal de Transporte es sumamente importante tener la posibilidad de venir acá a comentarles a ustedes y a conversar respecto de cuál es la realidad del transporte en el interior de la Argentina. Para los que no saben, el Comité Federal de Transporte es una agrupación que nuclea a todos los representantes de transporte de la Argentina, incluido provincia de Buenos Aires, y donde se discuten y aportamos datos técnicos, tratamos de colaborarnos con experiencias y en definitiva de ir entre todos viendo cómo podemos mejorar los sistemas de transporte en el interior, que por otro lado son la única herramienta que tenemos en el interior para lograr que los pueblos vayan mejorando, para lograr la conectividad, una mejor conectividad, para lograr que la gente en las grandes localidades urbanas pueda desenvolverse tanto en lo que es el trabajo como en lo que es la educación. Nosotros desde el interior estamos convencidos que el subsidio es necesario para un sistema de transporte confiable y que permita la mejor y mayor conectividad en las distintas provincias, en los distintos municipios. La realidad nos indica que la Argentina es el octavo país en el mundo en extensión geográfica y que en un centro, puntualmente en lo que es CABA, es que es el 0,1% de la extensión territorial de la Argentina, se nuclea casi el 40% de la población, con lo cual las provincias del interior, para poder conectar nuestras localidades, para poder brindar un servicio, necesitamos del subsidio para poder cubrir costos que son necesarios y que hacen al sistema. Este subsidio, como todos saben, el Gobierno Nacional ha dispuesto a partir del mes de enero la eliminación total y absoluta en lo que es al interior provincial y ha sostenido los subsidios para lo que es CABA. Esto para nosotros es una situación de inequidad muy importante que obligó a las provincias a tener que subir de una manera muy alta lo que es la tarifa y esto, en consecuencia, también trajo toda una recesión en el sistema de transporte y un sinnúmero de problemas que afectan directamente al transporte. Prueba de ello, decía, es la situación tarifaria. En el AMBA, para el primer tramo, el costo del boleto asciende a 370 pesos. Para que ustedes tengan una idea, en lo que es el norte de la Argentina, tenemos un promedio de boleto en 826 pesos que es la provincia de Jujuy y hay localidades como Formosa que tienen el boleto en 1.050 pesos. Reitero, CABA está en 370 pesos. En el centro de la Argentina, localidades como Tandil, en provincia de Buenos Aires, tienen el boleto promedio en 913 pesos y Pergamino tiene el boleto en 1.400 pesos. Es el boleto más caro dentro de lo que es provincia de Buenos Aires. Córdoba, Rosario y Santa Fe, por ejemplo, tienen el boleto en 940 pesos y en el sur de la Argentina, el boleto promedio es 859 pesos en la provincia de Neuquén y Chipoleti tiene el boleto en 1.500 pesos. Esta inequidad en materia tarifaria es consecuente con la inequidad que hay en el reparto de subsidio, en materia de subsidio, en lo que es el transporte y que las provincias venimos desde hace rato insistiendo. Y entendemos que desde el Congreso de la Nación tenemos una puertita que nos puede permitir buscar alguna alternativa, sobre todo para que la gente del interior la pase mejor. La gente del interior no cobra lo que cobra la gente que vive en Cava y en definitiva el sistema de transporte le es muy pero muy oneroso y la gente no se puede desarrollar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.